¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Wolfsburgo Y vamos a continuar, estamos líderes de la Bundesliga Estamos en octavos de Champions, si no me equivoco Y vamos a por todo, realmente, ¿no? Vamos a por el triplete, si es que puede ser, ¿vale? Lo intentaremos, no, lo vamos a seguir intentando en este episodio En este y lo siguiente Tampoco me da mucho de esta temporada, que harán dos, tres episodios como mucho contando este Así que vamos a darle, vamos a empezar ya fuerte Sacamos cinco puntos del Salke, ¿vale? Tenemos una ventaja buena, ¿vale? La ventaja ahora mismo es buena Se apaga el mando, se apaga el mando, voy a coger el cargador A ver, a ver, a ver, ojo, ojo, ojo Vale, lo tengo aquí Tenemos una ventaja buena, como decía Cinco puntos con el Salke Seis, si no me equivoco, con el Bayern Podemos permitirnos fallar dos veces incluso y seguirán siendo campeones, ¿no? Así que vamos a ir jugando los partidos, intentando ganarlos todos Y de momento no he mirado si aquí titulares, suplentes, vamos a echarle un ojo A ver, tenemos el Hamburg De Copa Un partido complicado Creo que vamos a ir fuera de casa a estos dos partidos con los suplentes Porque después viene el Benfica también Entonces, sí Tengo tres partidos de Liga Asturias ¿En serio? ¿Qué no hace el calendario? ¿Qué no hace el calendario, tío? ¿Cómo tengo tres partidos de Liga seguidos fuera de casa? No tiene sentido eso, ¿eh? No tiene sentido, ya os lo digo Bueno Mainz-Wolfur Vamos allá, vamos a por la victoria, por los tres puntos A seguir líderes en la Liga ¿O no? Bueno, no, realmente da igual lo que pasa en este partido Voy a seguir líder Marca Villariña Vale, bien, me gusta Empata Clemens De penalti De penalti En el 41 De penalti Vuelvo a repetir Por si no os habéis enterado Eh... A ver Ahí está el segundo gol Estaba esperando ese segundo gol Para ya celebrar la victoria Porque sí, habíamos ganado al Mainz Teníamos que ganar al Mainz Villariña ha hecho un doblete jugando de lateral No me quiero imaginar lo que podría hacer jugando de extremo Pero de momento se queda de lateral Si me hace dobletes de lateral Pues ahí se queda Vale Seguimos con los entrenamientos Vallejo está en 78 Ya irá subiendo Benítez va a llegar a 51 Vale Vale, supongo que vale Benítez no es importante Vallejo sí Vallejo sí, eh Smits Pues bueno Más o menos Más o menos Poco a poco Poco a poco Se irá ganando de sitio Smits Y le quitaré de sitio a Saper Bueno Vamos a ver Rueda de prensa Eh... No me interesa Mi puesto en el club Tampoco me interesa Porque Francisco Rodríguez No sabe lo mismo quién eres Pero seguramente deberías estar fuera Casi seguro Casi seguro Eh... Estoy mirando y estoy viendo que Aquí hay un problema ¿Hay algún central lesionado? Sí Está tan lesionado Vale Vale Ya sabía yo que había algún problema Porque Bruma estaba en las dos Entonces Podríamos tirar desde pesar Schmitz O podemos quemar a Bruma Eso tal Podemos ir alternando a Bruma Con Vallejo Y yo creo que es lo que vamos a hacer Cuartos en final de la copa Amburgo-Wolfsburgo Vamos a jugar Y vamos a ganar a Amburgo Por favor Vamos con el equipo titular Vamos con todo Porque quiero ganar la copa En la primera temporada Caímos contra un equipo de segunda Si no me equivoco Y no quiero volver a cagarla Bueno Ya es seguro que no vamos a caer Contra un equipo de segunda Pero tampoco quiero caer Contra la Amburgo Marca Draxler Que es la estrella de este equipo Sin duda Pero sin duda Vaya Y estamos ganando 0-1 Vale Bien Me gusta Me parece perfecto Un segundo gol De Gerhard Marca Hueuque No sé cómo se pronuncia eso Hueuque No sé Da igual Hemos ganado a Amburgo Y nos metemos en semis ¿Vale? No sé si hemos cumplido El objetivo de la copa Llega octavos Y el objetivo de la copa Está más que cumplido Es a un partido Es a ida y vuelta Creo que es a un partido Es a un partido Aquí no viene nada Vale Es a un partido de la copa Así que estamos en semis Lo que decía Vaya De todas formas Es el 1-2 No se habría dado Muchísima ventaja Para la vuelta en casa También os lo digo Vale Pues dejando eso a un lado Estamos a 7 Estamos a 7 Ha pinchado Ha pinchado Es al que Y el Bayern también Porque está a 8 Pues mejor para mí ¿Qué queréis que os diga? Mejor para mí Si siguen perdiendo puntos Partido ahora contra el Hamburgo Acabamos de ganar el Hamburgo Con los titulares Veremos a ver Qué hacen los suplentes ¿Vale? Veremos a ver ¿Podemos discutir mi salario? Por supuesto Sí, sí Yo creo que Vamos bien Podemos ofrecerle más Sin problemas Sí Ahí estáis viendo Que no tenemos ningún problema Podemos ofrecerle más De lo que cobra ahora De hecho le voy a poner Bueno para el primer equipo Porque si no Estoy viendo yo Que no me acepta el contrato De todas formas Es ya un jugador titular Así que un poco hay problema Por ponerle Bueno para el primer equipo Vale Pues Sin más que comentar Rodríguez guarda silencio Rodríguez es Ricardo Sí, ¿verdad? Sí No se va a ir Pero bueno La prensa La prensa dice tonterías Ya lo sabéis Creo que el equipo suplente Va a jugar ahora Creo que es el equipo suplente El que debe jugar ahora Porque después tenemos La Champions Tenemos el Benfica Tenemos los octavos De final Y hay que ir con todo También a la liga Hay que ir con todo Pero a ver No se puede ir con todo Todos los partidos Porque si no Los jugadores acaban quemados Yo juego Yo soy como Zidane No, Zidane un poco Tío Equipo A y equipo B Así que no Que todo fue un equipo No, mentira Equipo A y equipo B Yo tengo mi equipo A Tengo mi equipo B Y voy alternando El equipo A tiene que estar Para los partidos importantes Así que si hay Cuando no hay muchos partidos Cuando no hay partidos Entre semana Siempre juega el A Alguna vez meto un suplente Pero normalmente siempre juega el A En cambio cuando hay que rotar Porque hay muchos partidos Pues juega el B Ganamos al Hamburgo Después de contaros esto 0-1 0-1 Ganamos al Hamburgo Lesión de Gómez Mario Y de Didavi Lesión de Mario Gómez Y de Didavi Pues no me gusta Espero que sea leve La de Didavi No tiene pinta de que sea leve Y la de Mario Gómez Realmente tampoco No, la de Mario Gómez Igual sí No Ligamento lateral interno Dos meses Didavi Es 15 de rodilla Tres semanas Pues muy bien Pues muy bien Muy bien Estaba yendo todo bien Y ahora se adicionan Dos jugadores más Del equipo Qué bien, ¿verdad? Sí ¿Qué tenemos para sustituirlos? Hombre, Rodríguez No quería jugar Pues mira, ya tienes Un sitio Y Putaro Tienes un gran nombre Te voy a poner No sé Qué nombre Qué nombre es más raro Tienen dos jugadores Tío A ver Tenemos la opción De poner A Putaro y a Rodríguez O de Quemar un poco A los titulares Yo creo que vamos a tirar Por la segunda Yo creo que vamos a tirar Por la segunda Vamos a tirar 85 resistencia Gerhard Lo vamos a poner a él No, de hecho no De hecho no, no, no Lo que iba a hacer Lo que iba a hacer Me he equivocado Lo que iba a hacer Es que el juego decidiese El juego decida Creo que va a ser lo mejor Que el juego decida Si quiere poner bien Si no, pues Nada Creo que es lo mejor Bueno No estoy seguro De que sea lo mejor Pero es lo que voy a hacer Que el juego decida Si quiere poner A uno de los canteranos Que lo ponga Si quiere poner A Borja que lo ponga Si quiere poner A Arnul En el centro del campo Que lo ponga Que haga lo que quiera Vamos a ver Vamos a ver Tenemos el Benfica ya Tenemos el Benfica ya Tío Pausa Vamos a hacer el entrenamiento A ver si Vallejo Sube a 79 Eh, Vallejo Vallejo No Sube a tributo Pero aún no está En 79 Le quedamos Pues nada Vamos a Seguir El Benfica Octavos al final De la Champions Ojo Ojo Estamos ya Estamos bien Estamos bien Estamos ganando Todos los partidos de liga Nos hemos metido Sin semis a la copa Pero por cierto El rival Debería estar ya Por ahí El rival ¿Quién es este? El Unión Verde Pues sí que hay Equipo de segunda Todavía ¿Qué hace este equipo En semifinales? Me gustaría saber A quién ha eliminado Este equipo Ha eliminado Un equipo de primera Seguro Seguro Vaya Ha llegado a semifinales Ha tenido que eliminar Un equipo de primera Minimo Porque haya eliminado A dos Dos o tres Pues el Unión Berlín Decía yo que no había Equipo de segunda Sí que hay equipo de segunda Es el Unión Berlín Y nos toca en casa Contra ellos ¿Vale? Nos toca en casa Así que Ese partido Me da a mí Que lo vamos a tener fácil Me da a mí Que nos vamos a meter En la final de la copa No sé por qué Pero me da a mí Que nos vamos a meter En la final de la copa Vale Llega el Benfica Llega el Benfica No, no llega el Benfica Vamos al Benfica Vamos al Estadio Dalú A ganar al Benfica Y a meter Un pie Y medio Si puede ser En cuartos En cuartos ¿Por qué no? Vamos allá Benfica o Wolfsburg Vamos a ver cómo acaba esto Espero que bien Vale Mucha actividad En los primeros minutos Como ya veis No, no hay mucha actividad Draxler Que es nuestra estrella Podría sacársela Carrillo de penalti Gerhard marca gol Vale, es importante marca Carrillo de penalti No me ha hecho mucha gracia Un segundo gol Un segundo gol es clave Un segundo gol es muy bueno Es clave Un segundo gol es muy bueno Clave Grimaldo No Rodríguez Bueno A ver un momento Un momento ¿Por qué? Dos a dos, tío Resultado Frijito Resultado Frijito Esperaba algo mejor La verdad Ha marcado carrillo de penalti Después Grimaldo en el 84 Ha empatado Rodríguez En el 88 Y menos mal Porque un dos a uno Hubiese sido un mal resultado Dos a dos No es demasiado bueno Aunque ahora nos queda Jugar en casa Con un uno a cero Nos clasificamos Incluso con un cero a cero Así que No está mal del todo No está mal del todo Podría haber sido peor Si no marca Rodríguez En el 88 Pues No sé qué habríamos hecho Vale Estamos con nueve puntos De ventaja En la liga Estamos En semifinales De la Champions Contra un equipo de segunda Y estamos con un resultado Que no es malo En octavos de final De la Champions En el partido de vuelta Estamos bien, joder Estamos muy bien, tío Partido ahora contra Hertha Vamos a ver qué pasa aquí Tenemos Hertha Después el Augsburgo El Ormond A ver Hertha ¿Cómo llega el equipo? Si el equipo llega bien Vamos a ir con el equipo titular Bruma quizá un poco cansado Pero está así lesionado Podríamos meter a Vallejo quizá Podríamos meter a Vallejo Borja también anda un poco cansado Pero Mario Gómez está lesionado Y no voy a poner a Putaro Porque Poner a Putaro es una gilipollez Pues nada Nos quedamos con lo que tenemos Podría poner a Vallejo Pero no No lo voy a poner No le voy a confiar en Bruma Porque después de este partido Va a haber una semana de descanso Así que Vamos a tener tiempo de sobra Para descansar Y estar bien para el siguiente partido Nueve puntos de ventaja teníamos Como he dicho antes Es el que empieza ganando nosotros También con ese gol de Draxler Bien Muy bien Atentos también al Valle Si puede ser En marcadores recientes Pero sin quitarle ojo A nuestro partido En el que estamos ganando Ahora mismo al Hertha Y en el que Debería caer un segundo gol No del Hertha Por favor No Duda Ha marcado duda Del Hertha Suplente No 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 Joder tío No En serio tenemos que empatar con el Hertha En serio En serio Hemos ganado al Main Hemos ganado al Hamburgo Y empatamos con el Hertha Pues muy bien Pues muy bien Ya está a siete Ya no son nueve Ya no reímos tantos Es que nueve son tres partidos Es que nueve Son tres partidos Ahora son siete Siguen siendo tres partidos Pero No es lo mismo Ahora si yo pierdo Antes si perdía tres Empatábamos a puntos Ahora si pierdo tres Me pasa el Salke Es diferente Bastante diferente Jugador recuperado ¿Quién es? No lo sé Está Supongo Está Odi Dabi Ata no sé cuánto tiempo le queda Es Dabi Es Dabi ¿Ata cuánto tiempo le queda tío? No en serio Está ¿Qué tiempo te queda? Crack Esta semana Vale Vale Bien Perfecto Tenemos el partido de Augsburgo Tenemos una semana hasta el del Dortmund Y contra el Dortmund Vamos a ir con suplentes Lo siento mucho Pero En este momento es más importante La vuelta de los octavos de la Champions Que un partido de liga En la que tenemos relativa ventaja Vamos a ver Esa relativa ventaja Espero que se mantenga O incluso que se aumente después de este partido El Augsburgo está en la parte alta de la tabla Pero viene de perder con el Salke Si en casa contra el Salke No le habéis tocado los huevos No me los vais a tocar a mí ahora ¿Verdad? Marca Jung Vale Pues Entiendo que no me van a tocar los huevos Por ese gol Marca Williams el segundo Vale No, no, no Esto no se nos escapa Para nada Esto no se nos escapa El Eberkusen que empieza ganando El Bayern también Marca Draxler gol Draxler es la estrella Es que No hay duda Es que marca otro 4-0 4-0 4-0 Y Alcarré 4-0 Y Alcarré El Augsburgo Pues nada Uno menos Un partido menos Van 22 Y si no me equivoco Son 34 Quedan 12 partidos Quedan 12 partidos Y nos hemos puesto a 8 Nos hemos puesto a 8 A 10 del Salke Que tiene que jugar Pero bueno Estamos a 10 ¿Es una realidad que estamos a 10 o no? Pues ya está Si el Salke no gana Seguimos a 10 No sé contra quién tiene que jugar No sé por qué no ha jugado aún Pero ya lo veremos Vallejo sigue sin llegar a 79 Ya llegará No hay prisa El tema de goleadores Caliuri estaba arriba Pero se ha aflojeado un poco En estas últimas jornadas Draxler sí que se ha venido arriba También en la tabla Y vamos a seguir Porque ahora viene el Dortmund Después el Benfica Tenemos una semana dura Tenemos dos partidos Bastante Bastante Duros Y seguidos Caliuri se quiere ir No, ¿cómo te vas a ir Si eres el máximo goleador del equipo? La decisión está tomada Quiero que se me declare transferible Para que me fiche otro equipo Lo antes posible Vale, perfecto No lo vamos a hacer en mi caso Lo pondremos cedible Lo intentaremos ceder Y Y Mantenerlo en el equipo Es el objetivo Vale, este es bueno Team Hase Pues Team Hase Te vienes para Para el filial Crack Lo tengo lleno Pues no pasa nada Liberamos espacio Zulce 79 de potencial Tiene un global alto Así que lo vamos a subir Al primer equipo Vale, aunque seguramente Lo que haga Es venderlo Pero como tiene un buen global Lo vamos a subir Al primer equipo Incluso puede que sea útil En algún momento Hay alguno que otro flojito Pero tampoco lo quiero quitar Tiene 86 de potencial Que no No es malo, digamos Vale, aquí no voy a coger nada más A ver si aquí hay alguno Así potente Muy potente Estos no lo son Con potencial que no llega a 80 La verdad Joder Este no llega ni a 70 Pero Muy lamentable Muy lamentable He fichado a ese sin querer, tío He fichado a ese sin querer Lo voy a echar ahora en cuanto pueda Vale Tenemos a este Que lo vamos a fichar Al Lino Benítez Que tiene un global de la hostia Tiene un global de la hostia 51-71 Tiene un global de la hostia Vamos a echar al que acabo de fichar Que no sé quién es 81 de potencial Lo he visto por ahí 81-81 ¿Dónde estás? Aquí Juan Fierro Rescindir Y vamos a fichar a este Y vamos a fichar a este Que es la hostia Lino Benítez ¿Quién eres Lino Benítez? Llevas una chetada importante Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Dónde te metes? 64 Así Así para empezar Así para empezar 64 Tiene ya 17 años Cierto Es media punta Puede ser un buen jugador Puede ser un buen jugador Hay que estar atentos a ese jugador Sin duda ¿Es el que ha jugado? Es el que ha jugado Ha perdido Y está a 10 Estamos ahora mismo a 8 Del Leverkusen Y del Valle Estamos bien Estamos muy bien Podemos permitirnos Perder este partido Con el Dortmund Lógicamente no quiero perderlo Pero Las circunstancias Son las que son Tenemos un partido De Champions Muy importante Después de este Y hay que reservar A los titulares Sin duda No sé que va a jugar De delantero titular No sé si se van a poner A Borja O a Mutar No tengo ni idea Pero Me da igual Lo voy a dejar así Voy a dejar a Mario Gómez Y David está ya recuperado El único problema Es el de Bruma Que va a tener que jugar Este partido Es el siguiente ¿Cuánto tiempo hay? Este partido Es el sábado Es el martes No sé cómo va a llegar Bruma No voy a riesgar con Bruma No voy a riesgar con Bruma Y tampoco lo voy a hacer Con Borja No No lo voy a hacer Va a jugar Smith Que puede jugar como central Y va a jugar Putaro de delantero Sí Va a jugar Putaro de delantero Contra el Dortmund Para que veáis la importancia Que le estoy dando al partido A ver Yo no quiero perder Pero es que Tampoco quiero que ocurra Ningún problema con Borja Que es el delantero titular Ni con Bruma Que ahora mismo es central titular Marca Weigel Bastante pronto La verdad No parece que vayamos a hacer mucho En este partido Putaro Es el momento de reivindicarte Si marcas un gol ahora No te vendo Marca Weigel el segundo Sale Draxler Desde el banquillo Le sacan amarilla Al minuto del salir No sé cómo es eso Yo creo que no le ha dado tiempo Pero bueno Pues parece que va a ganar el Dortmund 2 a 0 3 a 0 incluso Vale Bien No a ver Bien no Lógicamente bien no Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay tío Hay que decidir Y si no tenemos un segundo equipo competente Pues Pues pasa lo que pasa Que perdemos el partido 3 a 0 contra el Dortmund Se van a poner a 5 Lo sé Pero no podría arriesgar No podemos arriesgar tío Quiero Quiero llegar alto en la Champions Y No es que llevemos un resultado aquí La hostia Llevamos un 2 a 2 Que es un resultado Que podría haber sido mejorable Y puesto en el club Porja ¿De qué te quejas Si vas a jugar ahora titular tío? Tío Las cosas de este juego No las entiendo ¿Por qué entro y sale solo? Los bugs de este juego tío No hay que los entienda ¿Qué pasaba con lo de los jóvenes? A ver Ficha 3 jugadores Con un potencial por encima de 75 En tu cantera Haz que aumente su valoración generada Al menos 10 puntos Ya veremos Y puesto en el club Borja deja de quejarte Si tiene que ser de los que más partidos lleve Este juego es increíble tío Este juego Para algunas cosas es increíble de verdad Vallejo se ha llegado a 79 Cosa que está bastante bien Y vamos a poner la bruma ya por aquí Para el siguiente partido que juegue el equipo B Que no sé cuál va a ser Porque ahora juega contra el Benfica Y... Gana contra el Benfica Draxler está cansado Es que no sé por qué han sacado a Draxler De verdad, eh No lo entiendo Sustituye automáticamente a quien sea Que supongo que será Gómez del banquillo No creo que sea otro jugador Y... Vamos a por la victoria Vale Nos vale un 0-0 Nos vale un 1-1 Y un 2-2 Nos manda la prórroga Marca Borja Borja aparece en los momentos importantes Llegaba todo el episodio sin marcar un solo gol Pues toma Llega la partida contra el Benfica Toma, gol Ya está Listo Con este gol El Benfica ahora tiene que meter 2 para eliminarme Falla Draxler un penalti Y mete Draxler un penalti Pues ya está Draxler Tú fallas uno y metes otro después No pasa nada Vallejo entra por Draxler Ha salido la defensiva, ¿no? Parece Otra marca Y ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que un gol del Benfica nos mandaba a la prórroga Realmente un segundo gol nuestro no hacía nada Es que un segundo gol nuestro no hacía nada Porque el Benfica tenía que seguir marcando 2 Era lo mismo El Barça ha ganado 4-0 al Olympique de León Con un destrozo de la MSN Y nosotros que no vencemos en cuartos Espero que no vencemos con el Barça Estamos aquí con el cachondrito del Barça Espero que no me toque Es al que ha vuelto a perder Y sigue a 10 Pero el Leverkusen y el Bayern Múnich Se han puesto a 5 Y el siguiente episodio lo vamos a empezar Con un partido contra el Leverkusen Ya veremos De momento no hay rival para Champions ¿Verdad? No lo hay Vamos a avanzar hasta el partido del Leverkusen A ver si por casualidad saliese el rival de la Champions Y si no, pues ya lo veremos en el siguiente episodio Gracias, míster No sé si ha jugado algún partido con él No sé Tú me lo quieres agradecer Agradecemelo No importa Pues de momento no hay rival Quedan pocos partidos de la Bundesliga Quedan semifinales Cuartos Y la final de la Champions Quedan La semifinal contra el equipo de segunda De la Copa Y la final Y acabaríamos la temporada No queda mucho Y estamos cerca del triplete El triplete es una realidad El Bayern a dos puntos con un partido más Cuidado Cuidado con el Bayern Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Espero que os guste la otro Que estoy poniendo Estoy ajustándola, ¿vale? Estoy ajustándola Por eso veis que a lo mejor ha cambiado De unos vídeos a otros Estoy intentando ajustarla, ¿vale? Y nada Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós